Lo comentábamos antes, siempre las vacaciones es un periodo necesario y bonito para desconectar, pero ya después de haber pasado prácticamente un mes, con ganas de volver y de ver a los compañeros y de empezar a preparar esta temporada tan ilusinante. ¿Al fin por fin empieza con el Obiego y termina de dar su contrato? Sí, sí, la verdad que un poco sorprendido por todo lo que se ha venido diciendo, sobre todo desde Elche y yo lo único que puedo decir es eso, que estoy muy a gusto aquí en el Obiego, que mi intención es seguir jugando al fútbol y espero cumplir ese contrato con el Obiego y poder ampliarlo.